Vengan esas chaparrillas, siempre si quisieron salir, las dos chaparrillas ¡Hola Benji! Dile a Benji, no hombre, en la mañana me levanté e hice popó aguada, dile Hice bien feo, hice aguado, y luego en la noche, en no sé a qué horas, pero se oían las patitas de Charlie Sé que en realidad se levantó a abrirle, pero también se levantó a hacer diarrea Charlie Ahorita, ahorita, esta linda hizo, pues medio flojito Creo que les di demasiado pollito, demasiado pollito con verduras Y bueno, de hace mucho se les cambió la alimentación a comida natural Le damos mitad de croquetas y mitad de comida natural Y a ellos les encanta, pero creo que el pollito siempre les causa diarrea Ya después de unos 5 días de darles pollito seguido y croquetas, ¿verdad? Les causa diarrea, les cae mucho mejor la carne molida, la carne de res, ¿verdad? Claro que es doblemente de cara, ¿verdad? Pero sí les cae mucho mejor Y tengo ahorita problemas de diarreita, ¿verdad Benji? ¿Vean tenita Benji? Bueno, es normal porque digo que se me hace que nos pasamos de verdura Le pusimos mucha verdura al pollito, entonces necesito yo ahí irle regulando Porque si no suceden este tipo de cosas es que les da diarrea Pero bueno, cambiando de tema Quiero hablarles un poquito del hemoparásito De lo que estábamos hablando ayer De los tantos perritos que están O sea, como 70% de los perritos que hemos rescatado nosotros han tenido hemoparásito Y hubo muchos comentarios y dijeron algunos No, acá en mi país no hay O acá en mi estado otros dijeron si hay Incluso me dijo, había uno que decía yo rescaté a dos Y los dos resultaron Uno venía infestado de garrapatas y resultó negativo Y uno venía sin garrapatas de los rescatados Y resultó positivo ¿Por qué amigos? Acuérdense que no nada más se transmite por la garrapata Se transmite también por el mosquito Y también se transmite interplacentariamente O sea, que si mamá tuvo un hemoparásito Ese erlique, babesia, gusano del corazón También es un hemoparásito Y el otro se llama erlique, babesia, gusano del corazón Y el otro, ¿cómo se llama? No puedo recordar, pero hay otro Y otros dijeron, en mi país sí hay Pero hay gusano del corazón Y bueno, acuérdense que el mosquito lo contagia también Y no crean que porque a lo mejor no han visto casos en su país O en su estado de hemoparásito No hay, acuérdense lo que les decía Las garrapatas viajan en los ratones Viajan en las serpientes Viajan en las aves Viajan en los conejos O sea, viajan pegadas Viajan en los perros Y entonces, ahorita con la Vamos a decir, con la globalización Pues que mucha gente viaja en barco Mucha gente viaja en avión Mucha gente viaja en carretera Pues nos falta un coladillo Y una garrapata Un mosquito O cosas así Que puedan llevar En la enfermedad A otros países A otros países A otros estados Y todo No, no lo hagan tanta confianza A que crean que en su país No hay, amigos Porque lo más seguro Es que la garrapata viaje a todo el mundo Igual que nosotros Igual que el humano Igual los mosquitos Igual las garrapatas Los ratones Y no sé Las aves, amigos Las aves vuelan kilómetros, ¿verdad? Entonces pueden cruzar fronteras También las aves Y pueden llevar garrapatitas Las serpientes Todos los que obtengan sangre Pueden contener garrapatas Entonces Si es importante Tenerlo en cuenta Y que si ven alguna enfermedad En sus perritos Bueno Muchas veces son asintomáticos Acuérdense que el amoparásito Es asintomático Muchas veces Por ejemplo En Benji Fue asintomático Totalmente toda la vida Charlie, por ejemplo Él escupía sangre Él tosía y escupía sangre Le salía sangre por la nariz Charlie no tuvo ningún Ningún síntoma Ella Pues Se lo curamos a tiempo No estaba muy joven Cuando la trajimos No No tuvo síntomas Bellota Nunca le hicimos pruebas Pero sí le demos Este tratamiento Y Mati No recuerdo Si le hicimos pruebas Pero ellos no han dado Ningún síntoma Entonces es muy importante Que si existe La prueba de amoparásitos En su país Existen unas pruebas rápidas Que son como las de embarazo Que le ponen tantita sangre Ahí te marca Si tienen positivo o negativo Entonces Si ustedes Tienen alguna sospecha De que su perrito Tiene alguna enfermedad O cosas así Es importante Que lo tomen en cuenta Amigos De verdad Que si tomen en cuenta Hablen con sus veterinarios Y haganle una prueba La prueba rápida De amoparásitos Aquí en México Vale 500 pesos Como son como 25 dólares No es mucho Así que con eso Te puedes evitar Muchísimas enfermedades A largo plazo Entonces Por eso Quería volver a hablar Del tema No lo dejen en la ligera Es un problema Pues ahorita tenemos Un problema nacional Porque en México Si existe Hay mucho Por ejemplo Me dijeron Que en la ciudad de México A donde se fue Lucecita De champi Y todo eso Casi no hay Casi no hay hemoparásito Por ejemplo En Estados Unidos Hay mucho gusano del corazón Que también se transmite Por esos bichos Entonces Pues si hay gusano del corazón Puede haber Los otros tipos De hemoparásitos Así que tomen en cuenta Mi consejo Hagan un examen a su perro Si tienen Si tienen los recursos Si tienen El veterinario O confiable Que les pueda hacer Un examen de eso ¿Para qué? Para que tu perrito Viva más años De verdad que si Se los recomiendo Nos vemos en la próxima aventura Del Benji Sus amigos Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!